Sí, estamos muy contentos, sobre todo por la película que se va a dar, que es una película hermosa, que se piensa que va a recibir muchos premios, que hay una posibilidad de que sean nominados los premios Oscar, así que sí, estamos muy contentos con la posibilidad de poder proyectar esta película. ¿De qué película estamos hablando entonces? La película se llama Argentina en 1985, trabajan Ricardo Garín y Peter Lanzani, que si me permitió un juicio de valor personal, Garín me parece que es un actor impresionante y que ha sido creñado muchas veces, así que bueno, estamos muy ansiosos por la posibilidad de esta película. Bien, Sole, bueno, y teniendo en cuenta que es una película en la cual seguramente se va a presentar bastante gente, bueno, el auditorio allí de Lisette tiene capacidad limitada, por lo tanto se están realizando inscripciones. Sí, o sea, no es necesario, pero sí, los cupos son limitados, así que no es necesario usar la reserva, pero bueno, si alguien la quiere hacer, se puede comunicar a Lisette al 2336-494257, y no hay problema, si el que quiera usar la reserva, tomamos la reserva, y si no, se presentan mañana a las 20 y 30 acá en Lisette, y bueno, vamos a ir acomodando la gente a medida que vayan llegando. Así que bueno, estamos muy ansiosos esperando el día y la hora indicada.